Nosotros no tenemos ningún inconveniente, yo semanalmente le tiro a aquel productor que ha entregado la bolsa para alambre cero y tiene el ticket correspondiente, yo se lo he ido el capital de dinero, a lo que acabo de mencionar, así que nosotros como Feria de Posada y Garucay Candelaria, que he incluido los dos municipios también que estoy haciendo, pagando al día todos los tickets, así que en ese sentido no tenemos problema. Sí hay algunos productores que por ahí pensarán que uno no lo va a pagar, que uno no lo incluye y tiene desconfianza de entregar esa bolsa, pero lo que se preocupa son ellos porque esto es una ayuda también para el pequeño productor. Otra ocasión, hay vecinos que quieren ir a comprar lo que ellos desean con este ticket que les dan, ¿no? Sí, bueno, hay varios beneficiarios que quieren ir a pedir los productos que ellos quieren y nosotros tenemos establecidos más o menos los productos que dentro de la bolsa se requieren. Por ahí tenemos algún inconveniente en el abastecimiento de fruta, que hoy no tenemos naranja, solamente melón y es lo que se está colocando dentro de la bolsa. Y si no se le habla al beneficiario de que no tiene fruta y le podemos poner otra fruta y están de acuerdo. Esa es la situación nada más. Pero nosotros estamos entregando a full lo que corresponde. Esperamos que los pagos continúen para poder solucionar con más claridad estos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!